bueno gente un saludo a todos vamos a hacer un directo ya mi gente completando completando este evento ya mi gente y para llegar al top 5% necesitamos gente 12 mil puntos para sacar un nuevo personaje todos los personajes que nos faltan y gente lo vamos a conseguir en eventos ya mi gente ya no voy a comprar el último que he comprado fue rabi pero no me costó ver el tren como de 10 casi 10 dólares me costó y todos estos personajes mi gente ya ahora sí lo vamos a conseguir en eventos ya vamos a estar en directo y consiguiéndolo con todos suscriptores con todo así que suscríbanse mi gente para que estén al tanto ahí de cómo vamos consiguiendo todos los personajes un buen 19 de 45 me faltan 20 25 nos faltan 26 mi gente nos faltan 26 personajes para completar todo porque bueno yo he dejado de jugar hace dos años y solamente he conseguido todos estos personajes y así que mi gente a ver que ya empezamos a ver con el directo a ver voy a abrir la caja a ver todo lo que nos falta a ver abramos esta caja a ver que los objetos o de fin o un punto de fin justo todo vamos a jugar con pista de mi gente este evento lo vamos a hacer con fin mi gente porque fin este es bueno haciendo kills y este evento es el cuando es más y cuando es más y le hagamos más vamos a subir de punto acá está mi gente acá mismo dice puntuación dice reglas del evento estas son las formas en que recolectas puntos para participar en el evento presta atención a las misiones extra misiones extra dice vence a un jugador por cada jugador que pensamos nos van a dar 20 puntos y así mi gente dice depredador top mata tantos como puedas para ganar puntos extra muestrales quién es el jefe recompensa es el campeonato bueno estos son estos premios son para los que quede en primer puesto pero nosotros bueno mínimo llegaremos 5% porque número 1 2 3 no vamos a llegar en gente porque hay personas mejores que nosotros y para el 5% necesitamos mínimo 12 mil puntos que nos que nos van a dar 30 mil y 3 mil tickets un contenedor de plata una caja legendaria y un personaje garantizado dice fichas un nuevo personaje garantizado puede ser cualquiera de las ligas que alcanzaste tenemos que conseguirlo así que vamos a conseguirlo ya mi gente en este directo y así que a ver no nos ponemos al mundo está y de paso tenemos misiones a que lo vamos a hacer fácil corre mil metros usa 8 kits de vida también que es que es totalmente fácil y matar a nueve personajes con comenzamos a ver yo no puedo añadir amigos tampoco a eso ya ya he añadido bastante dice alcanza hasta el número máximo de 70 minutos para aceptar solicitudes nuevas elimina algunos amigos del turista y yo no puedo solamente te dejan 70 no más aún o a mí de todos los amigos que tengo tengo un montón no sé a ver eliminaré tal vez lo que están tengo tengo varios que están inactivos mira bueno esto lo haré después y a mi gente va a ver vamos a vamos a hacer esto comenzamos con los con los eventos me da un par de peseñas Uy, agarro la bomba Si, se escucha bien ya Ya Ya, vamos a buscar a Tibis Vamos a buscar a Tibis A ver, a quien se lo cae Este, como se llama? Parece que han distinguido el Este es un nuevo personaje Vamos a ver Tío, vamos a ver una Tibis No, todo Oye, ay no me puedo curar Pero que ca** Uy, tío No, 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 no No, 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 no Está yéndose, corriéndose Vámonos por el agua Ah, que esa Jaden nos quiere matar Bueno, ahora sí es hacer Kill nomás mi gente Aunque creo que sigue, todavía continúe el evento De... De... Oye, puede poner el agua también? Ah, tío, ah No, no lo puedo comer Ah, tío No, 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 no No, 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 no Ya no mas agarramos Esmal Esta tiene una boca Mira, es lo bueno que acá había botiquina, jaja, está sacada, está cargosa, ¿eh? Uy, lanza dorada, lanza dorada, justo bien a la zona, ah, tío, vale, 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 vamos allá soleando, oh, no, también estás molesto, effectivement, y ahí tenemos 2 botiquines, Quedan cuatro, quedan cuatro, y vamos cinco kills gente a ver. Vamos arrasando un yendo, y rizando un yendo. No sé, ¿le han matado a la Harley o dónde está? La malcriada esa. ¡No, no, no! ¡Giii! ¡Tanta vida quita eso! ¡Hala! ¿Qué tiene, we? Es que de un garraza nomás te mata eso. ¡Vaya! Aventamos los unos alocionantes. Ya, estamos completando los alocionantes. Ya, eh... ¡No, mi gente! No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡El guardia legendaria está allá! ¡El guardia legendaria no! ¡Ya no llego, eh! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh! A ver qué sacamos de acá. Bueno, llego, ya no agarraremos el guardia legendario. ¡No salta escopeta! ¡No salta escopeta, mi gente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perfecto! Bien, tenemos todo. ¡Uy! ¡Me cure, me cure! ¡Uy! ¿Quién le ha dado? ¿Quién le ha dado? ¡No salta escopeta! 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 ¡Botiquina! ¡Ya tengo botiquina! ¡Vamos dos kills, mi gente! ¡Vamos dos kills! ¿Qué? Voy tonto, tengo una cúpula, tío. Oh, no. ah ah y sí más a ver no vamos a llevar un barril un barril mejor otro barril un barril para chaparra para que no piensen que somos voy a ver esto me llevo la cajita uy, uy, a ver como se ríe, da risa a ver no hay enemigos por acá uy, vamos a ir, quedan 11 quedan 11 ahhh 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 uaaaa ahhh la verdad la verdad no 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 uy que está disparando pero que no es disparando la verdad la verdad no no la verdad la verdad la verdad donde la verdad y aquí hay nadie la verdad ese calculate Bugs Bunny No se va, se va el Conejo Rebocio El Conejo Rebocio No, no, no No, no, no Me quiere matar a mi, ¿qué pasa? No, no, no Ufa, Legomini, Legomini Ufa, Legomini Ufa, Legomini, Legomini Saluda Ganamos asco, tío Estamos arrasando, mi gente Aunque como dice que con... No, 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 no No, 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 no No, no, no Ufa Somos ProPlayers Mi gente Bien, Ufa Cinco cofres, ah Cinco cofres nos han dado Cinco cofres Tienes cinco estrellas, cinco cofres Jaja Ufa Le voy a acercar a la gas Tiro No, 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 no 구 No, no, no Ufa Uy, gente, ah Hemos hecho semisiones, ah Corre mil metros Ah, no, no Chips de vida, no hemos actualizado Ufa, falta cuatro chips de vida Vamos 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 va, vamos, va, va, vamos este personaje garante, personaje directo el... esto no va malviedad, hay no mojando No, no, vamos a otra cosa, yo tengo lanza ya. ¿Qué es esto, eh? No, 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 Aquí vemos que tenemos el arma legendaria. ¡Adiós, esto es mi amigo! ¡Dios, esto es mi amigo! no tenemos no tenemos escudo tenemos que buscar escudo ya vamos 4 no quieres ni end ay 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 a ver como puedo por acá la subida se me viene por allá ay no creo que no hubiera venido por acá no no me ha quitado vida me ha quitado vida no ay calculé mal no mal no nos checamos 5 kills vamos mi gente wow usamos checados veamos dos una trampita acá veo alguna con otra vale no 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 mejor no lo agarramos de paso nos da escudo también tenemos barriles prácticamente de donde estarán no tengo escondido no 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 800 puntos y agua este es fácil y acá si vamos a tener personaje mi gente un personaje nuevo en el canal también hemos completado las misiones y vamos por otro y a ver qué más nos quedaron nos quedó una ranura más de una rara una más de caja y vamos a ver no y ahí está el guardia legendaria y ya después lo agarraremos matándola no 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 jajaja, ni nada mas este me da aca, tiene ok no, vamos barbile, barbile espada que es la va mal creada son nada que no enseña a portarse mal pero ya hay kill skills mal creada son vamos a ver dónde están mal creados puros mal creados mi trampita mi trampita doble trampa la zona ya quedan 10 todavía no 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 vamos a abrir la escopeta ¡no! no lo tenemos a llevar vamos a tirar la flecha no tiro la flecha no tiro la flecha no es increíble no es increíble que esa a mi me está parada voy a ir a subir la flecha no es increíble ¿Cómo se laguea? ¡Waltin! ¡Waltin! ¡Están haciendo ping acá! ¡Maldesa! Estamos arrasando, somos los destruidores acá Los mejores del Shuba ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Danqueando! ¡Fijiendo! ¡Sinkeando! 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 ¡No hay gente! ¡Sinkeando! ¡Sin campeando! ¡Sinkeando! por acá, por acá que mal que solamente podamos llegar por acá está esta no sé si va a entrar mañana como dije antes ¿cuántas van a estar escondidos? 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 ¡no más! ¡no más! ¡no más! ¡no más! ¡no más! ¡no más! ¡9 kills tenemos ya mi gente! ¡11 zombies! ¡quedan 3! ¡quedan 3 mi gente! ¡ah! ¡aah! ¡aah! ¡es optimista! ¡ay! ¡me pasamos a la llara! ¡no no 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 no! ¡y es verdad! no estoy dando las emotes ¿no? ¡AH! ¡el que no se pueden ver también... bueno se podría utilizarlo ¿no? ¡ah! ¡y aquí! ¡buah! ¡Ah! 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 ¡Vive a matar! ¡Ey! ¡Me gasta! ¡Anda amigo amigo! ¡Va a la derecha! 11 kilos cuando termine la temporada gente voy a vamos a abrirlo así vamos a abrir ahí cajas de esmeralda a ver si nos tocan ofertas cuando termine vamos a gastar los tickets acá están estos son los tickets y vamos a abrirle esto esta es la caja ya mi gente a ver cuando termine la temporada cuando esté a punto de terminar a ver que más tenemos y cuánto puntaje vamos a ver en esto depredador vamos a subir 1140 este es fácil el guardia legendario un guardia legendario no se va el guardia legendario no 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 que hay bastantes acá sino vamos a hacer bastantes el máximo máximo de kilos hemos llegado mi gente ha sido 15 o sea, si mal no recuerdo, no se, acá hay 45 animales, no se si superaremos los 15 es un reto también wow no, a todos salen ahí tío, que es tema nooo le mató, asco tío lo van a matar ahora no, pero por qué se ha llegado, tío, ahhh uuuh, eso es malo, eh a ver, a ver si, 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 uuuh, es mentosa, wow nooo, no se, uuuh, manchine sopado, está malchineado oye, vamos con el guardia legendario, pero Amy hay, ya pilló la, no se me Phil jajajaja uuhhhh, nooo más 4 kills ahí, ala ya ganamos mi gente ¿Dónde el chile Willy ese? Cada vez más malcriados están Y eso no lo vamos a matar Maltriados Maltriados Ya no saben con cómo se cuelga el respeto Nada Tanto hablar tío, fija la garganta Ay, me pillé mal No 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 me pillé mal Cada día está muy mal Queda uno Queda uno Queda uno Quedan diez kilos Quedan diez kilos y a la gira su lúa vamos a bajar volumen acá se escucha fuerte un mapa volcánico ligero, hubiéramos subido también el pase de batalla, perfecto ya hemos hecho las misiones, ya ves como vamos en eventos, bueno ya no tenemos energía ya sonamos 1320, estamos arrasando y acá cuantos puntos que dan este dice, ah también de matar también es esto ok, esto es del jet, mínimo terceros ok fundamental vamos aquí no 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 vamos vamos con todo oh Moment muy bien arma legionaria ay me olvido de hacer el volumen bien me olvido vamos a buscar, vamos a buscar aquí ay al nivel 14 wow vamos, vamos, vamos no se si va a venir, mira esta asado, esta asado no, 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 no no, no, no no, no, no no Ay 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 Vamos a ver acá A ver nos pillamos esto Lanza, lanza, nos falta lanza, nos falta lanza Rápido, ala, ya la han matado, vale Se me ha ayudado Madre mami, no, yo tengo estos que muy pegados De un matriero se me va a bajar en los lados De un matriero GO, GO ¡Papá! 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 ¿Papá! ¡Papá! No, viene el fuego Ay, me quedan mis 4 Uy, ¿habrá alguien por acá? Amén, se vean ¿No? No, más se vean Se dan 3, se dan 3 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hemos utilizado todo! O sea, hemos utilizado todos los botiquines No me ha faltado nada Es que el Bull tiene más vida Bull tiene más vida Que nix Ay, gente, creo que vamos a perder Vamos a comenzar a perder copas Bueno, acá se pierde muy poco Acá se pierde cuatro nomás Así que ya Acá ya están teniendo gente alto ¡No, Nihil! ¡Aguazos! ¡Aguazos! ¡Más empleadas! ¡No, no! No podemos robar la kill ¿Hasta dónde caigo ahora? ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡No! ¡Dios mío! ¡Sinco! ¡No! ¡Nooo! ¡Azú Dios mío! ¡Sinco! ¡Si! ¡Si! ¡Es no! ¡Si! 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 ¡No! ¡Que se te ponen al lado! ¡No fue! ¡Nos quemaremos! ¡Hala! ¡Ya! ¡No puedo asigiar! ¡Ya nos curaremos! Asepidol, desalado, rápido ese es el desalado Asepidol Asepidol Ya gente, vamos a... acá si perdemos copas Ya está saliendo gente alta y ya no estamos haciendo kills Comenzamos a perder copas acá en este Mavius Mátame, mátame, tú puedes, tú puedes, tú puedes Es que se le lanza pescado, jajaja Esa torreta de Ardis O sea, vamos a... Paolo, Paolo Guerrero ven, ven Paolo Guerrero, no quieres tan Paolo Guerrero, piris timpolo a ver, vamos a la lava, a la lava mi gente, a la lava sin más que decir Uy, que no me lleve con las cuchas eh ven Yara, ven Yara, donde estas? a la lava piñera, a la lava es un momento a la lava, a la lava, se le dec 여러분들 a la lava, se le decretan ¡Nanana! ¡Gijísimas! Quere-es... Mis amigos... por favor se los pido let's go oh no doble bombex como el bomberman estamos bajando estamos bajando de copas y no más vamos para allá vamos para allá i i i i i i i ¿Qué es eso? Quítame vida, quítame vida Si le quité vida Nos mató el panda Nos mató el panda No sé, ¿acá derriamos ya o se nos quiten? ¿Dónde está el guan de legendario? No sé dónde está No, 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 no Yara, porque eres tan yara A ver, el guan de legendario porque nos mata, el guan de legendario Vamos allá, vamos allá Él nos mata más rápido, mi gente Atentame, se va a ir, se va a ir, se está yendo, se está yendo, se está yendo, se está yendo el pendejo ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, acá está Vamos, Yara, quítame, quítame vida, tú puedes Uy, uy, todo bien Me mató, nos ha matado, mi gente Nos hasta a andrados, mi gente Armas a campeón, justo cuando no quedemos Y épicas, épicas las doradas, todavía. Adelante el guardia, guardia. Guardia... Vamos, vamos. Eso, meten a todo. ¡Ah! Se quedó el vestido muy bien. Ya, vamos, pues. No, 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 no. Y no más. Yo también. El buen legendario, el buen legendario. Pa' que nos mate. Atento, se va a ir. Seguro que se vuelve legendario. Es un pendejo. Ah, no, creo, creo que ya va a acabar. ¡Ah! ¡Ap! ¡Ah! Max Hule, Max Hule Asso, guarda esta ahi Bocazas, el Bocazas Guardia Legendario Guardia Legendario Guardia Legendario Ya esta, que no mate, que no mate No mate, no mate No más Oh Dios Las misiones las hemos hecho rapidito mi gente Para que vean que En copas vas a ser bien fácil ¿No? ¡Le huele, Alejandro! ¡Le huele, Alejandro! ¡Se va, se va, se va! ¡Ja, ja! Esta en el agua Ah no, acá esta Uh, justo ¡Tira mi vida! Eso ¡Vamos! ¡Nosan pues! A ver, atento se va a ir, se va a ir seguro el guardia pendejo que siempre se quiere ir con jodas mira mira se va se va se va no va a llegar mas lejos que yo se destaca en el lugar vamos a ver a ver vamos a ver esos eventos hay dos que estan ahi ya ver esto 50 meta 1 y esto wow se esta haciendo el depredador vamos a estar avanzando bien me da puntos de molly 300 tickets ok vamos a donar a ver listo vamos llegamos mi gente vamos con el guardia legendario ven guardia legendario tienes que venir a mi no guardia legendario no guardia legendario pow no hay guy en la el guardia legendario no guardia legendario no guardia legendario no guardia legendario ¡Vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Gente! ¡Gente! ¡Jejeje! Estamos perdiendo copas por montones Cambio de mapa Sí, hemos hecho un Un evento ¡Ay, detrás! ¡Pero si hemos matado a nadie! ¡Qué raro! ¡Ah, acelera la caja de un compañero! ¡Ah, sí hemos acelerado y no! ¡Ay, yo entendía! 10 tits para crecer en YouTube guardia legendario, guardia legendario se va el guardia legendario, nos deja nos deja el guardia se le daba a mover no, Cheieve se le daba a mover si meaning Estoy atento, estoy atento, se va a mover el guardia Se iba a ir para abajo ya Ponga más huevitos, vamos tu puedes Son mejores que el guardia Son super mejores que el guardia legendario Vamos y vamos Let's go mi gente Toma más huevitos Toma más huevitos Toma más huevitos Vamos a mover la casa Oh muah muah ¡No, no! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Ya no llegamos! ¡O sea! ¡Queda uno nomás! ¡Hala tío! ¡Ja, ja! ¡Se quedó en el agua! ¡Se quedó en el agua! ¡Ves! ¿Pero acá no nos va a poder disparar o si? ¡No! ¡No puede disparar! ¡No! ¡Quitame vida! ¡Quitame vida! ¡No! No gente, creo que este Directo nomás lo voy a terminar acá ya mi gente Porque tengo que ir a comer ya No sé, llegaremos a los Un par de minutitos más A ver si lo bajamos Hasta que dormí Y ya después de almorzar vengo a hacer otra vuelta Directo ya mi gente Así que me voy despidiendo Y gracias por su apoyo mi gente Gracias por ver mis videos Gracias por todo mi gente Y Que sigas subiendo a nuestro canal mi gente Gracias de todo corazón Let's go Cambio de mapa Mapa volcánico A ver, a ver, veamos este mapa No, está bien, está bien, también le quitan copas acá Adiós Y que te vaya mal Adiós, adiós Oye, el toque de aparecido No Bocasas, el bocasas Bien, por el juego Se amarga el fin Oye Se amarga el fin No soporta una soportadera Con una combiambera No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver ¡Aaah!